Muy buenas a todos mis queridos Dokkaners Hoy chicos vamos a comenzar el video de una manera suculentamente especial Porque como podéis ver farme hago al personaje del evento nuevo de la reminiscencia Pero también como bien sabéis De vez en cuando hago alguna que otra timidilla Porque el ansia de agachaponero me posee Y me corroe el alma al 200% Así que chicos Espero que estéis bien agarrados a la silla Estéis bien tumbados porque se vienen curvas drásticas Porque la tragedia gachaponera ha desaparecido totalmente Os voy a enseñar por qué De loquines eh chicos De loquines Pero aquí no acaba la cosa Persona de farme hable del evento Persona de farme hable del evento Timidín Y de repente llega Esto La barbaridad más grande del universo chicos Finalmente en la multi timidina que hice Porque fue una multi timidina que me enseñaron Estas dos cositas macanudas Así que nada chicos Vamos a probarlo Va siendo hora chicos de Probar un evento En condiciones Va siendo hora de ir a por el Gran mandangón Por cositas bien Así que vamos al lío Va siendo hora de que Intentemos un área roja Lo que no sé que área roja Podría ser la más sencillita para nosotros Habéis dicho que la de Cell La de Cell O sea la de Cell supongo que será la de Cell Max ¿No? Probé a hacer una Y me salió bien bien No sé cuál hacer Hacemos la de las peliculillas Contra Broly Venga a contestarles Vamos a hacer de las bajitas ¿Vale? Porque no sé cómo saldrá la cosa Así que me voy Con pies de plomo Y chicos Os presento al nuevo equipo titular La modificación Le he añadido a ese Goku En el puesto de El que siempre estaba ahí en rotación Que era el Gohan AGL O el Goku de Planeta Namek Que en teoría se transformaba Pero nunca se nos transformó Así que nada chicos Vamos a darle gaña Llevo una luvia Y llevo al dragoncito Por la misión de la reminiscencia Y nada A ver qué tal sale Yo tengo esperanza ¿Vale? Tengo esperanza Yo tengo mucha esperanza puesta En este equipo Estoy hablando un poquito Porque estoy grabando un poquito De noche Tengo mucha esperanza puesta Así que vamos a darle gaña Es la primera vez que me meto En una redstone Puede que nos deje La zona de Ash Caption Hecho un colador ¿Vale? Las cosas como son Así que nada Vamos a ir poquito a poco Con buena letra Vamos a intentar No liarla mucho Vamos a intentar pegar siempre A favor de tipo Intentando La desfavorización Desfavorecer Desfavorización de tipo Vamos a probar eso Vamos a probar también Al Goku este nuevo A ver qué Rigolinas cocinas Hace macanudas Que si cogemos muchas esferas De aquí mete mucho Y pega adicionales Por lo tanto A coger esferitas Vamos a ir ¿Vale? Se me ha olvidado Tarjetear Con el STR De lo primero que digo Es lo primero que no hago Chicos Hoy La leche A ver A ver Yo creo que al ser niveles Más bajitos No lo podremos hacer Relativamente bien Pero claro Desconfío No entiendo Vamos a probarlo Que bien se ve el croma Vale Vamos a probar Sin cómplica Yo creo que ya está hecho No sé Le estamos dando Mantecón de bueno O todavía aguanta Porque si aguanta Es que son muy duras Todavía aguantan Los locos Le he metido Orbesitos O sea Mete contundente ¿No? Mete decentito Vale Ya lo hemos aniquilado Perfecto Y ahora aquí El Goku este Está loco Estratégicamente Para tanquear Para que tanquee Lo más grande Siguiente objetivo Prioritario Acabar con el ACL Y el CTR Vale Y así tenemos que acabar Con el ACL Y el CTR Porque eso nos puede destruir Sabéis que nuestro equipo Es full CTR Y full PIT Por lo tanto Tenemos que ir Con pies de plomo Y acabar Con las cosas Que nos hacen Mucho 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 Pupar Como por ejemplo Con el Sun Gohan Vamos a pegarle a este Maestro watching A este Perra Este Perra Repito Cosmico El Gohan nos va a tanquear Patentemente Creo Creo Barra Espero Y este Goku Este Goku Este Goku Si no tiene Al Goku Mario Ken Muy mal El Gohan Este Gohan Tanquea bastante Es el R Aparte creo que es el Del colega Que iba Para arriba Amiga Vamos a acabar Con el SDR El Puerta En la versión De juego Así que Perfecto Ahora la cosa Medio rodada Vale Vamos En un Intricito A ver si conseguimos Oh dios Me cae El cagual Vale Perfecto Si Si Perfecto Ahora El objetivo Es el AGL Con los Y el otro Con los Que después Vale El otro Que me queda Pues es El Cid Oh Adolidísimo Vale Sigamos En plan Tiquirín Tiquirín Esto Aquí Cogemos Nueve Esferinas Y con Tricolinas Cogemos Aquí Tres Y con El Gokulini De Wittoni Cogemos Y cargamos Al Cayo Que El Cayo Que 100% Le va a dar Ricolina Toña Al Sí Por lo tanto Yo creo que Wantshot Yo creo que Lo vamos a Wantshot Por cierto Chicos Recordad Apoyito A los Videitos Y demás Y Retirme Chicos Por ¿Qué pensáis De lo que Me ha salido? Esta pregunta Tendría que haberla Hecho Cuando os He enseñado Eso Pero bueno La magia De grabar un Vídeo En la Cid ¿Qué opináis De lo que Me ha salido? Es bueno Desde el Dito Darme una nota A mi Este bicho Me gusta Este bicho Esta carta Me gusta Este Goku Un Super Saiyan 2 Ser Super Saiyan 2 Hace que me vincule Con prácticamente Todo el equipo Hace que funcione Siguiente objetivo Conseguir al Goku Transformable Subirlo Subirlo en el Espa 140 Pero no tengo Composición Para poder pasarlo Lo probé Con esta Compo Y no lo conseguí Pero bueno Objetivo Futuro Cuando vayamos Salgando más cartitas Ya sé que Si estamos ahorrando Para el aniversario Considero que este bicho Ya sacaba un LR De los potentes Que el Piccolini De Vuitton Y se ve que era Muy LR Por lo tanto Me cago en la leche Tiene que ser De puerta Dito Y Parparito Vale Que hacemos aquí Vamos a dejarlo Si vamos a dejar Al Goku Gohan En rotaciones Y vamos a ir Con los dos LR Full Full de Power Full de Power Yo creo que ha sido Vamos a ir Full de Power Que guapa Son musicitas Guapísimas Que la peda De la peli No recuerdo Como siquiera La ten Pero Uuuu ¿Qué ha sido eso? Vaya Menos más que es el LR Y tanquea Defender Que si no No hubiera destruido El problema El problema es que no tengo Ah bueno Tiene poquita vida Tiene poquita vida Tiene poquita vida Bueno Lo hacemos con el Con el Wohan Tiene tan popular Y esto Tendría que todo Tería buenísimo ¿No? Está hecho chicos Claro Porque luego se transformará Cuando se coma la fruta ¿No? Se comerá la radiculina Fruta La fruta es muy sana Chicos La cuando la comáis Fruta Todos los días Es necesaria Así vuestra flor intestinal Estarán nice Vitaminas Vale Chicos Después de este Consejo de Oh Int Int Y mirad lo que nos ha salido Por el físico Que gozada Chicos Me voy a guardar Hostias Las tres active skills Uuuu Hostia Madre mía Que barbaridad Vale Vamos a poner esto aquí Para que el Bokulini De Vuitzoni Consiga hacer No llego El super ataque Nunca Tío Vale Yo creo que No voy a gastar Las active skills Porque creo Que me lo hago Guay Creo que me lo hago Guay O sea Todo fin Contra Int Ya Tenemos reducción De daño Va volando Mucho Me lo ando Chicos Creo que vamos volando Vale Si soy guanchoteado No se rían de mi Por favor Tenga 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 Es que está Muy chulo Está muy chulo Este Boku Me mola Me mola La cantidad Me mola Mucho Me mola Se lo hace Él Mete Siendo Adicional Cuando coge Creo que eran Seis Espera Siempre Segura Adicional Me parece O tiene O tiene Media Media posibilidad Adicional Super Atac Me parece Fíjate que me lo leí Antes del vídeo Y se me ha olvidado Es muy tarde Chicos Y yo tenía miedo A esto De loco Chicos En fin Mis amores Por cierto Otra cosa Chicos Otra cosa Muy importante Por favor Los que habéis Ya llegado A este punto Del vídeo Tenéis que Confirmarme Una cosa Fundamental Chicos O sea No os engaño Es fundamental Es una duda Existencialísima Que tengo ¿Vale? Hay siete tickets Vamos a hacer Tiradas Chicos Por favor Un segundo Porque esto es muy importante Importantísimo La vida de Carte Gaming Depende de ello Me pillo Me pillo a los Gohan Me pillo a los Gohan O ahorro Las moneditas Chicos El Gohan Beast Desde que he visto A película De Super Hero Me ha flipado Porque creo Que se viene La redención De Gohan No sé si lo he dicho En otros vídeos Pero creo que se viene La redención De Gohan Y eso hace Que me incite A hacerle A comprarlo ¿Vale? Para tenerlo Lo malo No tengo equipo De De Saiyajin Mixto Decente O sea Mi equipo De Saiyajin Mixto Creo que ya lo he enseñado Alguna otra vez Y nada Decidme que hago Si me lo compro O si intento Hacer un equipo De Saiyajin Mixto Porque ahora que lo veo Están Un poquito más de cerca Tengo bastantes personajes Con la técnica subida Y Mmm Mmm Pues es que me interesa En fin chicos Vamos a hacer Los ticketsitos ¿No? Supongo que me han dado Siete Porque son Siete En la última Puede salir ¿No? Si no sale El Vegetta De la peli De Brolini Un triunfazo Posmikium Que rompan Las pantallas De PC Al menos ¿Sendrá alguno segura De esto? ¿Vilzu? Vale De ahí colina Colina chicos Así que si Ni si De Buitoni Muy mal Chicos Así que nada chicos Decidme en comentarios Mis amores Si queréis que sigamos Haciéndolos De peli ¿Vale? Si queréis que damos el salto Al Cell Max ¿No? Que el Cell Max Es el que veo que mucha gente Usa Para testear equipos Pasa que yo creo Que el Cell Max A mi me va A amigilar Y Dos veces ¿Reinicio en 42 minutos? ¿Se puede hacer De manera diaria? ¡Wow! No sabía eso chicos Decídmelo en comentarios Chicos Tenéis que resolver Mis dudas Por favor Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente videíto Espero que os haya gustado Y si no subo vídeos Cada tres días Es porque El curro me tiene saturado ¿Vale? Así que nada Se me cuidan muchísimo chicos Quiero un montón Muchas gracias por el apoyo Que le dais A este canal B2B Spooner Y nada Un besito enorme Nos vemos en el siguiente videíto Que tengáis sueño maravilloso Porque soy persona maravillosa Os quiero mucho chicos Chaito Mua